¡Venga, un brindis, un brindis! ¡Salud! Familia, felices fiestas y mucha salud, ¿eh? Me alegro que estés bien, eso es lo importante, abuelo. Os deseo muchísima salud. Cuidaos mucho y abrigaos bien. Feliz Navidad, a divertirse y a cuidarse. Esta Navidad, ayúdanos a que la salud no sea solo un deseo.